Hola amigos, estamos en otro video en el cual les vamos a explicar como cambiar los cables de bujías de un Zuru en esta ocasión la problemática que tenemos es por tema de que este vehículo recuerden que son cuatro posibles fallas que pueden existir en un vehículo puede ser por gasolina, puede ser por compresión, puede ser por aire o puede ser por chispa entonces de esas razones las cuales en este vehículo presenta el daño realmente en los cables de bujía si se pueden observar ahí, miren como está, está todo dañado, realmente ya están prácticamente los cables bastante en mal estado por ello la consecuencia del por qué ya no está el motor estable empieza a vibrar, a generar vibraciones en las cuales ya no se mantiene en relating y por esas razones obviamente ocasiona que se apague el vehículo en esta ocasión vamos a cambiar los cables de bujía aquí tenemos la caja de los cables nuevos que vamos a instalar recuerden que estos cables vienen por tamaño empezamos desde el más corto que viene siendo del cilindro 4 luego le sigue por consiguiente el cilindro 3 luego el 2 y el 1 recuerden que siempre el orden de los cilindros va de acuerdo al lado de distribución en este caso como el lado de distribución se encuentra del lado izquierdo empezamos de ahí hacia el lado derecho vamos a abrir los nuevos cables y vamos a revisar que estén en buen estado los nuevos que se van a instalar como les decía aquí vienen por tamaño son realmente 4 cables los que se van a instalar aquí podemos ver aquí vienen 5 cables ustedes pueden ver porque obviamente la chispa viene desde aquella bobina la cual manda la alimentación hasta este distribuidor y aquí reparte la chispa hacia cada uno de los cilindros obviamente el quinto cable es el de la bobina que viene siendo 3, 4 sería este el más corto este que ven aquí que está pequeño ese sería el de la bobina y estos 4 ya vienen siendo los que alimentan los cilindros, las bujías vemos que este es el primero segundo tercero y cuarto ok el más corto si ya pueden observar ahí va a ser este este cable entonces como se van a instalar pues obviamente esto es sencillo vamos a conectarlos bien a la a lo que viene siendo la entrada del vamos a quitar primero acá estos salen a salen a presión que sería el cilindro 4 es este pueden observar es el de acá vamos a quitar este cable y vamos a ponerlo ahí está mientras presión lo pasamos por acá abajo y conectamos hacia lo que viene siendo amigos ya pusimos el cable del cilindro número 4 vamos a por consiguiente viene el cilindro número 3 pero vamos a ocupar una pinza de ya sea de punta o de la que ustedes tengan para poder quitar un capuchón que quedó atorado acá si logran ver ahí es este obviamente por esto hacía falso el otro cable de bobina ya se encontraba demasiado dañado vamos a poner el número 3 que va a ser vamos a ver los tamaños otra vez que no es mucho la diferencia pero el 3 viene siendo este igual forma vamos a ver el 3 era cual porque ya bueno amigos el 3 es este es el otro cable que le sigue que viene siendo el que va acá y de igual forma se va a instalar de la misma manera queda así instalado igual acá está el capuchón que va a entrar aquí donde va la esto solo va en la presión y ya hay ahí hay agarrado bien lo que viene siendo la bujía y ahí queda por consiguiente viene el número cilindro número 2 que viene siendo este que en los cables al que le sigue sería este igual de la misma manera chequemos bien que agarre la parte de la tapa del distribuidor se recorre lo que viene siendo el chupón y se conecta el otro los cables vienen un poquito más si se dan cuenta vienen más cortos pero vienen exactamente diseñados a la medida de este vehículo posiblemente los otros cables ya estaban eran adaptados de otras marcas y por eso quedaban más largos y vamos a poner el último que sería el de abajo igual de la misma manera se conecta ahí y acá igual se quedó atorado el otro el otro capucho está roto vamos a sacarlo con la pinza acá está bien entonces vamos a conectar el cable debe haber un clic que haga donde realmente hayan agarrado bien lo que viene siendo la bujía y por último vamos a conectar el que les había mencionado que separamos que viene siendo el de la bobina vamos a cortar de acá es un poco más largo y vamos a retirar del centro que es este se conecta ahí se pasa por abajo y buscamos lo que es el conector de la de la tapa del centro de la tapa del distribuidor y de esa manera quedarían conectados los cables de bujía son que 1, 2, 3 ahí me dice y por último acomodarlos en las vías que trae acá para que no haga para que no haga esto esta guía realmente viene para que no haga contacto con la manguera del radiador y pueda generar un sobrecalentamiento y también para que no haga contacto con lo que viene siendo la tapa del distribuidor porque es una zona donde realmente acá también es una parte de las zonas más calientes del motor donde viene siendo las mangueras que vienen del radiador o del sistema de refrigerante y lo que es el motor pues bueno amigos esa sería la manera de cómo cambiar los cables de bujías de un Zuru puede aplicar desde el 93 hacia el modelo 2017 que es el último que fabricaron y sin más que decir amigos nos vemos en la próxima en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos